Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, presentando siempre este programa en filosofía de ventas. ¿De qué vamos a hablar ahora? El próximo año. El próximo año. ¿Por qué el próximo año? ¿Por qué el próximo año, o de acá a un año, es tan importante? Todo lo que no hagas hoy, escúchame bien, todo lo que no hagas hoy, tú que me estás escuchando en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago, en Madrid, en Barcelona, en Guayaquil, en Caracas, en el DF, en San José, en San Salvador, en Lima, en La Paz, en Montevideo, todo lo que no hagas hoy, en cuanto a los emprendedores se refiere, los entrepreneurs, la gente que quiere hacer negocios, la gente que quiere hacer algo interesante, incluso cuando quieres lanzar una nueva campaña en tu carrera de ventas, todo lo que no hagas hoy, hoy, te vas a arrepentir de acá a un año, ¿ok? En un año, en un año, cuando recuerdes que tuviste esta idea, este proyecto, hace exactamente un año, y no lo hiciste, te vas a arrepentir. Tú sabes todo lo que pierdes cuando no lanzas un proyecto, pierdes muchísimo. No solamente sacarte de la cabeza la curiosidad de si caminaría o no caminaría, de si camina o no camina, sino que hay todo un proceso de lanzamiento de un producto o un servicio. No solamente la diagramación de lo que es la misión de la compañía, armar el website, hacer todo el SEO, hacer toda la campaña de social media, en todo lo que se refiere a Twitter, Snapchat, Google Plus, Instagram, y todas las otras redes sociales que se utilizan en este momento. Unos utilizan unas, otros utilizan otras, a mí me gusta mucho más YouTube, ¿ok? Te vas a perder de la oportunidad del ensayo y error, ¿ok? En inglés se dice trial and error, ¿ok? Te vas a perder, te vas a perder de esa oportunidad. Es de ahí de donde se aprende, a través del ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Es de ahí de donde sacas toda esa experiencia, ese conocimiento que después lo trasladas a tu negocio, a tus clientes. Cuando no haces algo el día de hoy, take action, ¿ok? Mañana te vas a arrepentir porque mañana ya estarías en otra fase de tu negocio. Ya habrías pasado por todo ese espacio en el que hay que empezar a hacer una sorte de despistaje. ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que no me sirve? Por ejemplo, ya estarías utilizando Google Analytics, ¿ok? Que es importantísimo para ver de dónde vienen tus clientes, cuál es la demografía de tus clientes, ¿no? Las edades, las características, los gustos o cosas por el estilo. Ya tendrías una, habrías tomado una decisión, si te conviene anunciar por Twitter, si te convienen los Facebook Ads, si te conviene anunciar a través de YouTube, que es un poco mi estilo, ¿ok? O si te conviene Instagram, que es parte de Facebook en realidad, o el mismo Snapchat. O sea lo que sea. ¿Te das cuenta? Vas avanzando mucho, vas conociendo en líneas generales cuál es tu mercado. ¿Dónde puedes hacer dinero? Pero para que tú tengas ese tipo de conocimiento, no te lo puede contar nadie. Nadie te puede venir y decir las cosas que se hacen así. Patricio, Julieta, Esteban, José María. Nadie te lo puede contar. Nadie. No existe una persona en el mundo que te lo pueda contar. Puedes tener un mentor, alguien que te guíe. Pero la única persona que puede aprender eres tú. A los golpes. ¿Ok? Yéndote de bruces al piso. Y eso significa arriesgando, probando el mercado, tratando de conocer el mercado. Yo no sé qué idea se te pasa por la cabeza en este momento. Yo no sé qué gran proyecto tienes. De repente es un gran proyecto. Pero qué pasa, que si no lo pones a prueba, nunca vas a saber si es un gran proyecto. Y en un año, en un año te vas a arrepentir porque estarías muy adelante. Muy adelante. Yo a veces he contado lo que fue para mí lanzar el canal de YouTube. Yo ya venía de lanzar otros canales de YouTube. Pero eran canales que tenían que ver con mi negocio. Con mi negocio de animation. De mi compañía de producción de animación. Y venía de tratar de lanzar una película. Tratar porque no la he lanzado todavía. Por una cuestión de reserva personal. ¿Ok? Y ya conocía más o menos este YouTube. Ya estaba muy prendido con el tema de Twitter. Pero realmente, póngase a pensar. Como dicen los mexicanos, es una verdadera lata. ¿Ok? Es una lata lanzar un canal. Es una lata ponerse a grabar. ¿Ok? Un video. Hacer todo el editing. Subirlo. ¿En qué momento lo haces? La gente no tiene tiempo para nada. Y si lo tuvieras también, es una lata. ¿Ok? Es complicado. Pero si te decides, si tomas la decisión, como yo la tomé alguna vez, dije, vamos, yo entiendo mucho de este tema. Yo conozco mucho del tema. Yo creo que puedo compartir los conocimientos que tengo con la gente en Latinoamérica. Cosa curiosa, yo no, yo no en ningún momento, y se lo digo a la gente que está interesada en abrir un canal, en lanzar un proyecto de social media y cosas por el estilo, yo no hice una investigación de mercado. Yo no sabía si había gente hablando de cómo vender automóviles en YouTube. Yo no, yo no busqué a nadie. Yo no busqué otros competidores, entre comillas. Yo no busqué nada. Yo solamente me lancé. Y empecé a compartir los conocimientos que tenía. Por supuesto, tópico por tópico, muy organizado. Preparé todo un lanzamiento de imagen, ¿ok? De lo que iba a ser mi canal, porque ya vengo de hacer películas y cosas por el estilo. Y entonces estaba un poquito más preparado que cualquier persona que se lance así, a la griva, digamos, ¿no? Sin saber lo que iba a pasar. Quizás eso me ayudó un poco a tener una presentación mucho más profesional. Pero la razón por la que tuve éxito fue porque presenté muy buen contenido. A la gente le empezó a interesar el contenido que yo presentaba. Realmente les mostraba cómo era el mundo de los automóviles en cuanto a la venta de automóviles. Entonces, tuve mucha suerte, si se quiere, para darme con la sorpresa de que en realidad no había nadie que hacía lo que hacía yo a través de YouTube. Que fue una sorpresa muy grata, dicho sea de paso. Porque la gente que lo hacía, por ahí lo hacían en el Brasil dos o tres. Lo hacían en inglés, en el mercado americano, por ahí dos o tres en el mercado británico. Y uno o dos en el mercado australiano, en inglés. Bueno, déjenme decirles algo. El mercado sajón, en inglés, no tiene nada que ver con el mercado en castellano. A más que seas bilingüe y te interese en ambos mercados. Pero no tiene nada que ver. En mi mercado, en castellano, no había nadie hablando de venta de automóviles de manera profesional y secuencial. Y presentando tópico por tópico. Y todo el proceso de ventas y cosas por el estilo. Entonces, fui el único eje de enganche para mucha gente que tenía este tipo de intenciones. Pero lo que quiero decir, y de bottom line, como se dice en inglés, ok, vamos a la parte medular. Es que lo hice. Cuando tuve la idea, lo hice. La ejecuté. Bueno, después de un año, ya estaba sorprendido de todas las visitas que recibía. Nunca pensé que iba a tener tanto éxito, ok. Hablando de ventas. Nunca pensé que, hablando de lo que me gusta, lo que me apasiona, iba a tener tanto éxito. Y de pronto, miércoles. Miércoles empezó a llenar de views y views y views y views y comentarios. Y el canal empezó a crecer, pero de un solo golpe. Pero lo hice. Eso es lo que quiero decir. De acá a un año. ¿Qué se te pasa por la cabeza en este momento? ¿Qué idea brillante tienes? ¿Quieres enseñar a la gente a preparar tortas de repente? O de repente, sabes, en términos de manualidades. Sabes cómo confeccionar una almohada, ¿no? De repente. O sabes cómo armar una maceta. O sabes cómo criar un determinado pajarito de repente. O cosas por el estilo. Hay algo para lo que tú eres bueno. Eres buena. Bueno, la gente quiere conocer de ese tema. Hay gente curiosa que quiere saber de ese tema. De repente eso se puede transformar en un gran negocio. Yo ya tengo un producto que se vende muy bien. Yo me voy a acostar a la cama y estoy ganando plata. Yo me despierto al día siguiente y tengo dinero en el banco. Pero me la banqué. Me la banqué desde abajo. Yo aprendí de ventas a los codazos, a los escupitajos. A las mandadas a la mierda. A las bofetadas. Nadie me regaló nada. Sí, mis padres me regalaron una educación brillante. Brillante, excepcional. Pero después yo me trae el sapo solo. Solo. ¿Dónde estás en este momento? ¿A dónde quieres llegar? Déjame decirte algo. A donde quieras llegar comienza hoy. Porque en un año se lo vas a agradecer a Miguel. Mierda, ¿en qué momento le escuché? A este pelotudo. ¿En qué momento le escuché? Gracias a Dios que le escuché. ¡Carajo! Porque ahora tengo todo un canal totalmente abierto. Y tengo gente que me está siguiendo. Por supuesto, el primer año de repente no vas a tener. ¿Ok? La cantidad de followers y cosas por el estilo. O los views que quisieras. Pero ¿quién te dice que ya estás en 50, 100 views diarios? Déjame decirte algo. Cualquier persona que abra un canal en este momento de YouTube. Y que tenga 3 o 4 visitas a la semana. Lo cual no es fácil. ¿Ok? Ya está en algo. Si llegas a tener 10 visitas diarias. Créeme, ya estás creciendo. Si llegas a tener 50 visitas diarias. Créeme. Estás subiendo. Pero ¿tú sabes lo que cuesta eso? ¿Tú sabes lo que cuesta que el motor, el engine de Google te encuentre? Todo eso tiene que ver con la decisión que tomes hoy. No mañana. No pasado mañana. No el fin de semana. Hoy. Hoy comienzo, carajo. Hoy comienzo, mierda. Hoy comienzo, punto. Nadie tiene por qué pararte. Nadie tiene por qué detenerte. Hoy. Ya. Ya las social medias están comiendo a todo lo que es lo tradicional. La radio, televisión y prensa escrita. La prensa escrita ya murió. Quedan dos. Televisión y radio. Ya los celulares están comiendo a la radio también. Ya la gente escucha la música desde un celular. Ya haces el zinc en el automóvil y se acabó. Ya ni siquiera escuchas la radio. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado porque este es el momento. Este es el momento. Yo tuve esta, 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 esta brillante idea hace cuatro años. Y nunca pensé que iba a tener el éxito que tengo. Nunca me lo imaginé. Nunca me lo imaginé. Sí. Soy una persona de números. Soy una persona que ya viene con todo este tema de películas y comerciales y cosas por el estilo. Yo conozco el tema. Pero yo no lo hice con esa, con esa intención de, 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 de buscar. Es que quiero... No, 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 no. Yo simplemente lo hice porque me gusta. Pero lo hice. Lo hice. Y eso es lo que quiero que entiendas. Que las cosas hay que hacerlas. No importa que la gente piense estupideces de ti. Olvídate de eso. No importa que la gente se arregle de ti. Olvídate de eso. y qué pasa si se quedan sorprendidos de lo que estás haciendo qué pasa si te empiezan a hacer buenos comentarios qué pasa si empiezan a sentir envidia por lo que estás haciendo créeme, cuanto más envidia sientan por ti más lejos vas a llegar este es el momento, no mañana, no pasado mañana no el fin de semana, no el próximo mes no el próximo año, no para cuando llegue Navidad ahora, dónde vas a estar el próximo año olvídense los temas espirituales que de repente no despertará mañana que de repente Dios te llevará esta misma noche olvídense eso, vamos a ser optimistas el próximo año vas a estar vivo o vas a estar viva dónde quieres estar dónde quieres que esté tu canal eso depende de ti el día de hoy toma esa decisión hoy hoy es el día de comenzar no tienes una cámara hay buenas cámaras hay buenas handycams que las puedes pedir a través de Amazon bueno, si no hubiera Amazon en tu país hay otros engines, ok de distribución de productos de tecnología y si no un iPhone y si no tienes un iPhone, un Samsung o lo que tuvieras ya con eso puedes subir videos no necesitas tener un super equipo no necesitas nada de eso lo que necesitas es tener buenas intenciones echarle ganas y tirar para adelante eso sí, hay que ser muy organizado en los tópicos que vas presentando cada tópico tiene que tener un correlato con el otro o con el tema que tú impartes con la especialidad que tú tienes yo nunca recomiendo diversificarse en un canal específico yo no lo recomiendo yo pienso que te tienes que dedicar a un tema ese tema tiene que ser un hobby tuyo y tiene que ser una pasión tiene que ser algo en el que tú te sientas como pez en el agua ¿por qué digo esto? porque van a aparecer muchos trollers muchos detractores mucha gente que te va a decir barbaridad y media ¿por qué? porque tienen miedo porque no se atreven a hacer absolutamente nada y nunca han hecho nada y nunca van a hacer nada que tú no seas una de esas personas ¿ok? yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando este programa en filosofía de ventas ¿dónde vas a estar el próximo año? no te arrepientas no digas mierda ¿por qué no lo hice? hace un año que no llegue ese momento ¿ok? que no te tengas que arrepentir de acá a 12 meses chau chau yo soy Miguel bye bye